Hemos llegado hasta aquí, ha sido un esfuerzo, hay que dejársela bien chicos, nos apoyamos unos a otros, críticas constructivas, nadie es imprescindible y nadie es mejor que otro, me dejo la piel en el campo y sale mi compañero a jugar, este escudo que llevo yo aquí se ha de llevar lo más alto posible y empieza por hoy. Hemos llegado hasta aquí, ha sido un esfuerzo, un esfuerzo, un esfuerzo, un esfuerzo, un esfuerzo. Hemos llegado hasta aquí, ha sido 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 un esfuerzo.